Buenos días, voy a fijar el comentario, vamos, buen día Silvia, buenos días Adelina. Hola Nuria, hola Ninosmar, voy a fijar el comentario y así, ya está, perfecto, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis dormido? ¿Habéis descansado? Todo el mundo en su sitio, todo normalizándose ya, ¿cómo lo lleváis? ¿Seguís cocinando para tanta gente? Hola Monse, Loli, uy qué contenta que estáis hoy Loli y yo, madre mía, después del directo Loli y yo tenemos una cita. Estoy muy contenta. Muy bien, vamos a ver si se puede conectar Elisabeth, que hace un momento estaba yo hablando por teléfono con ella, a ver si le da la conexión. Buen día mamá, voy a ir a hacer bombonets. Que he dicho en casa que íbamos a hacer bombones y mi hija mayor, toda mona, me ha dicho que si las iba a hacer a ellas. Ya veis. María Rosa, buen día. Bueno, a ver, le vamos a dar un minutito a Elisabeth, a ver si se puede conectar, que no sé qué le pasa. A ver. Hola Pili, buenos días, cómo me gusta poder hacer directos para que puedas venir a las clases. Uy, clases, tenemos hoy novedades, porque esta semana ya hacemos clases por Zoom y estamos a jueves, o sea que ya veis, mañana ya tenemos una, el domingo otra. Así que estamos ya a tope con las clases. Buen día, a ver, ahora sí que se ha podido conectar. Vale, perfecto. Vamos allá a ver si la podemos ver hoy, que también tiene conexiones. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Me escuché? Te oigo y de momento te veo congelada. Vale. A ver, ahora. Mirá, a ver, ahora qué podemos ver. Te has quedado congelada, bien. No rara ni nada, pero estás congelada. Muy bien, yo tengo solo a una de las niñas hoy haciendo clase, la otra empieza más tarde. Así que, ahora sí, te vemos y te oímos. Muy bien, dons, venga. Muy bien, dons, buenos días, nos ponemos manos a la obra. Bueno, como ya sabéis, ya son seis, así que vamos a empezar. Hoy seguimos con nuestra semana dedicada a las madres. La mayoría de todas las personas que os conectáis sois madres, de más pequeños o de más mayores, pero madres como nosotras. Y hoy vamos a hacernos un regalo para nosotras. Ayer hicimos la receta en tarro, que está colgada en el blog y la tenéis también en nuestros Instagram y en nuestros Facebook. Pero hoy vamos a hacer bombones. Como he dicho toda la semana, vamos a hacer bombones nivel uno, ¿vale? Nivel principiantes. Una parte fácil de hacer unos bombones resultones y sin tenernos que despeinar, sin tenernos que preocupar mucho del chocolate tampoco, ¿vale? Que el chocolate es una de las líneas de trabajo de todos los reposteros que es complicada de utilizar, que hay que atemperar muy bien y con nuestro Thermomix tenemos la oportunidad de poderlo hacer, ¿vale? Les voy a buscar mi receta, que yo la tengo como siempre programada en mi semana. Que son los bombones de avellanas, de almendras y chocolate. Me he dejado en el título el y chocolate, pero bueno, dentro del bombón casi siempre se entiende y chocolate, ¿vale? Los ingredientes que vamos a necesitar, los tengo aquí, son 100 gramos de almendras crudas sin piel, los 100 gramos de avellanas crudas, eso es lo que dice la receta, ¿eh? Chocolate con leche, de fundir, chocolate negro, esto todo adentro y luego dice azúcar glas. Recordad siempre, como siempre os decimos, que sí, hay que leer bien las recetas. En este caso ya nos pide azúcar glas, con lo cual cuando nos lo pida para poner el azúcar ya lo tenemos que tener glaseado, ¿vale? ¿Qué he hecho yo? Pues lo he glaseado antes de empezar, ¿vale? Aquí no hay 50 gramos, hay mucho menos, porque yo de hecho a esta receta ni le pondría el azúcar, porque para mí ya es bastante dulce. Voy a ponerle solo 25 gramos y lo voy a poner a regañadientes, porque de verdad que yo no se lo pondría, ¿eh? No le hace falta, no le hace falta. La verdad es que, claro, para mí no, yo tengo el gusto muy poco dulce y no le hace falta para mí azúcar, le voy a poner un poco, para que aquí las monstruitas que ayer me dejaron los corazones y las tarjetas no se quejen. Mirad, la receta dice almendras y avellanas crudas, porque el primer paso es tostarlas en el horno. Yo como ya las tengo, estas son de una compañera nuestra, que son almendras de verdad, de sus almendros, que escalda ella y les quita la piel y que tuesta ella, y estas están más buenas que qué, que qué. Así que yo ya las tengo tostadas. Si las tenéis tostadas, oye, fenomenal, tostadas. Y mis avellanas también son tostadas, porque a veces encontrar avellanas crudas, pues es más difícil que encontrar las tostadas. Y yo, en mi caso, hoy ya lo tengo todo, todo tostado, ¿vale? El primer paso de la receta es justamente tostar los ingredientes. Pero como yo ya los tengo tostados, me los voy a saltar, ¿vale? Para tostar los frutos secos, ¿cómo lo hago? Me dice, precaliente el horno a 180 grados, ya sabéis, siempre arriba y abajo sin ventilador. Con calor, arriba y abajo, sin grill y sin ventilador. Nuestras recetas son siempre así. Ponemos las almendras y las avellanas en una fuente de horno y las ponemos, dice durante unos 20 minutos, pero yo os aconsejo que las vayáis mirando y las vayáis removiendo. Porque no todos los hornos, y más, si lo usamos sin aire, alientan por todos los sitios igual. Entonces puede ser que las del fondo o las de la derecha estén más tostadas que las de delante o las de la izquierda. Entonces es importante que las vayáis controlando. Porque si las dejamos tostar demasiado, el fruto seco se vuelve amargo. Y entonces nos va a fastidiar el sabor del bombón, ¿vale? Luego hay que dejarlas enfriar, ¿vale? Hay que dejar enfriar el fruto seco para que cuando hagamos la trituración no saque tanto su aceite. No sé, se ha suitido a una avellana. No saque tanto su aceite, ¿vale? Yo ya las tengo frías porque las mías ya venían tostadas. Así que voy a empezar en este paso, justo después de tostarlas en el horno, ¿vale? Me dice, ponga las almendras y las avellanas tostadas. Hay 100 gramos de una y 100 gramos de otras, ¿vale? Yo de hecho en esta receta yo utilizaría las almendras tostadas saladas. Imaginaros que poco me gusta que sea tan dulce, que yo aquí le daría un toque y lo pondría las almendras saladas. Pero he sido obediente y solo hay un puñadito pequeño de almendras saladas. Es que queda... He sido un poco obediente, pero hay un puñadito que tenía de almendras saladas. De esta compañera nuestra lo he puesto y lo he cambiado. De los 100 gramos hay unos 80 normales y unos 20 con sal. No mucha sal, ¿eh? No eran muy saladas. Pero ya las son todas saladas. Ya me extrañaba a mí que fueras tú tan obediente. Claro, yo tengo que cambiar de algo, ya lo sabéis. Que queda muy bien, ¿eh? Si hacemos ese cambio le da un toque muy rico. Siempre pensamos que no. 75 gramos de chocolate negro. Aquí también podéis jugar con vuestro gusto, ¿eh? Porque ahora me pide chocolate con leche. Si a mí me gusta solo con chocolate negro, solo con chocolate negro. Por ejemplo, si me gusta con chocolate blanco, solo con chocolate blanco. Y si me gusta solo con chocolate con leche, pues solo con chocolate con leche, ¿vale? El toque salado con chocolate, sí. Es que es muy bueno. El toque picante también queda rico, ¿eh? Con leche. Si estuviera yo sola iría todo negro. Con sal y sin azúcar, ¿vale? Pero como tengo aquí a mis queridas pulguillas, pues voy a ser bastante obediente y he puesto la cantidad de chocolate negro y de chocolate con leche que dice, ¿vale? Y luego me dice 50 gramos de azúcar glass. Yo prefiero que en mi casa se consuma un poquito menos de azúcar y le voy a poner solo 25. Y lo voy a poner por ellas, ¿eh? Pero si no, ni eso. Cuando hagas bombones para mí también le puedes poner un toque picante que también queda muy bien. ¡Oh, qué bueno! Ahí lo dejo. ¡Qué bueno! Venga, vamos a tapar. Vale, ya veis, tengo todos los ingredientes puestos ahí a mogollón. Y vamos a triturar. Para triturar vamos a ir 30 segundos a velocidad 10. ¿Te acuerdas del turrón de... En Navidad fuimos un turrón con chocolate blanco y gallina y pipa? No, yo les explico. Que está riquísimo. Cuando vimos la receta nadie confiaba en ella y luego ha sido una receta estrella. A todo el mundo le ha encantado. Ahora sonido y te está haciendo, ¿eh? Triturar, ¿eh? Les explicaba que en Navidad teníamos un turrón con chocolate blanco, pipas y cayena, que al principio cuando todas lo visteis dijiste... Y luego ha sido el turrón estrella, ¿eh? Ha sido un turrón que ha gustado muchísimo. Mirad cómo está. Fijaros, ¿eh? Yo esto me lo untaba en el pan. Así, tal cual. Sí. Pero voy a hacerle caso a lo que dice la receta y voy a... ¿Veis? Los frutos secos han sacado una parte de su aceite. Eso ya le da autuosidad. No necesito añadir más materia grasa ya. Con la que tiene el fruto seco saludable y con la que tiene el chocolate es suficiente. ¿Vale? Voy a rebañar. Pero ya veis, ¿eh? Es que está... Esto está... Bueno, no sabéis cómo huele. No sabéis cómo huele, ¿vale? Me dice, pongo 8 cucharaditas de la mezcla en una bandeja sobre papel de hornear. Y reserve 10 o 15 minutos en el frigorífico. Mirad, yo tengo mis bandejas de hornear muy grandes y no me caben en la neguera. Así que yo, esta va a ser mi bandeja para poner en el frigorífico. Ya veis, la tapa del baroma, una bandeja bonísima. Y mi papel, papel de hornear, ¿eh? Normal y corriente. Y voy a poner cucharaditas. Claro, aquí ya depende de cómo lo queráis hacer de grande. Mi avellana. Me falta más cucharaditas. Mira, yo para mí así, esto es una cucharada de postre, es suficiente. ¿Por qué me hice ahora de ponerla en la nevera? Pues porque ahora no están nada maleables. Necesito ponerlas en la nevera y que ese aceitito del fruto seco se endureza y me deje luego hacer bolitas, ¿vale? Ya veis que es súper fácil, con dos cucharitas, ir haciendo las formas. Salen un montón, ¿eh? No recuerdo cuánto dice la receta, pero vamos, que salen un montón. Yo no las voy a montar todas ahora, ¿vale? Pero sí que las voy a dejar un momentito en el congelador, en lugar de en la nevera, para que el proceso de enfriamiento sea más rápido. Ahí estamos. ¿Cómo lo veis? Pues con una pinta fantástica. ¿Sí? Sí. ¿Te gustan las avellanas o no? Sí, a mí sí, a mí mucho. Más las avellanas que las almendras, pero sí. Mira, me veíais concentrada porque estaba grabando un contrato. Qué chulo ese, qué guay, ¿eh? He grabado datos y he enviado ya al cliente todo. Es una forma súper chula que nos ha puesto la empresa de trabajar, ¿eh? Muy, muy fácil. Y también es que seguimos trabajando, no solo haciendo directos. Nuestra actividad no es solo hacer clases y directos. Nuestra actividad también es enseñar el termomix y dejar que el que lo desea lo tenga. Y la verdad es que estamos muy contentas porque esta forma de trabajar nos está gustando. Le estamos poniendo el gusto. Luego no sé si queremos volver a lo de antes. ¿Y Lourdes está súper, súper contenta? Queremos volver porque nos gusta estar con vosotros. Claro. Si no, no nos haría falta volver, ¿eh? La verdad. Sí, dice Adelina que parecen Ferrero Rocher. Parecen, sí, son de este tipo. Y además, pues cuando os llega el código... ¡Hombre! Que Loli dice que ya tiene su TM6. ¡Qué bien, Loli! Sí, por eso he dicho al principio que tenía una cita con Loli en cuanto acabemos el directo. Ah, que yo no estaba. Mira, voy a poner, de momento es en el congelador. Voy a prepararme otras para luego. Núria está pendiente. Núria debe estar que cada vez que suena a la puerta debe pensar que es seguro. Hoy tienen que llegar unas cuantas máquinas, ¿eh? Sí, sí, sí. Hoy llegan unas cuantas. Yo estaba ahí pendiente de si Loli me decía algo y tengo tres personas más que tendría que... No, dos hoy y otra mañana. Está en el camión. Dice Núria que está en el camión. Sí, sí. Vale. Hoy es un día importante para mucha gente, ¿eh? Sí. Además, esta mañana me ha pasado una cosa. Que resulta que un compañero nuestro me ha visitado. Y yo, toda digna, le digo, perdona Joan, es que no es mi cumpleaños. Me dice, no, pero es tu santo. Así que resulta que yo es mi santo y yo no lo sabía. Ah, pues mira. Felicidades. Pero ¿es el santo de la Sonia de hoy o no? Hay muchos santasonias, ¿eh? Pero dice que es santasonia hoy. Yo no soy de celebrar santos. Sí que tengo una hija que se llama Mercé y como todos entenderéis sé qué día es su santo. Pero no... ¿Pero tú no lo celebras nunca? No, yo no lo celebro nunca. Bueno, pues si está por ahí la padrina que domina el santoral que nos diga qué más días tenemos santa Sonia. Y entonces tú escoges uno y a partir de ese te felicitamos siempre. Ese. Porque normalmente... ¿Pero no te celebran los y todo? En mi casa se celebra todo. Se celebran los cumples y se celebran los santos. Pero claro, tenemos que saber qué día lo celebras. Vale. Muy bien, y a punto. ¿Qué me vais a regalar? Yo de momento me estoy haciendo bombones. ¿Tú quieres ser la Sonia Mártir o qué Sonia quieres ser? No, yo Mártir, nada. Es que tenemos una Sonia Mártir. Santa Sofía, que es Santa Sonia Mártir. No, 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 no. A ver, yo... Yo no voy a decir nada. El sufrimiento para quien lo quiera. Bueno, tenemos Santa Sofía, que es el 30 de septiembre, ¿eh? O sea, que no sería hoy, ¿eh? Yo estoy de los santos. De verdad que me tiene loca, ¿eh? Porque yo no sé nunca cómo es el santo de nadie, ¿eh? Ya, porque hay muchos y se celebran en diferentes días y luego se cambia el día y... A mí, por ejemplo, siempre me felicitan y Elisabeth es Santa Isabel de Hungría y yo siempre lo celebro el 17 de noviembre, que es el día que siempre había sido, pero ahora con las modernidades lo cambiaron. Entonces yo me he quedado con el que era desde siempre. Santa Elisabeth, que era la prima de la Virgen María. Hombre, pues tú tienes galones, entonces. Sí, claro. Yo estoy allí. Santa Elisabeth de Hungría está puesta en la subida de las escaleras del monasterio de Montserrat. Está Santa Elisabeth allí, con su prima María. Ah, muy bien. Bueno, en la mañana... Lola dice que lo celebra siempre con su mami, que es Lola, y lo celebran el Viernes de Dolores. Pues muy bien. Dígamelo. Pues lo ves, pensamos. Bueno. Venga, esto ya lo tengo. Me voy a retirar de aquí. Uy, que Nuria dice que le ha llegado un mensaje de Seúr. ¿Qué dice ese mensaje? ¿Cuántas paradas te quedan? Bueno. Bueno. Venga. Ya lo tengo en el congelador. ¿Ahora qué me dice? Me dice, lave y seque bien el vaso y la tapa. Pero aquí, debajo de las cuchillas, me queda todavía un poco así, que lo que voy a hacer... Me estoy relamiendo porque lo he probado, ¿eh? Ah, ¿no decías que no se podía? No, en el cámara no, pero fuera de la cámara sí. ¿No te has podido resistir al chocolate? No, es chocolate, ya lo sabéis. Soy alista. Va. Mirad. Yo como todavía queda chocolate debajo de las cuchillas, lo que voy a hacer va a ser salirme de la receta, tocar la velocidad y darle a tope. ¿Y qué consigo con esto? ¡Uy, qué bien! Pues ya, lo que voy a hacer es rebañar todavía más, porque este ha ido todo a las paredes. Y ahora... A Nuria le ha dicho, seguro que de doce y media a una y media llega su TM6. ¡Olé! ¡Qué bien! Bueno, como me gusta, ¿eh? Que podáis ahora ir trabajando a varios manos, ¿eh? Porque Loli y Nuria van a estar trabajando ahí a dos manos. Vale, perfecto. ¿Veis? Ahora yo he podido rebañar todavía más de lo que me quedaba, porque esto si no era un desperdicio, tiradlo. Mirad todo lo que he sacado desde debajo de las cuchillas haciendo este truquito. Muy bien. ¿Vale? ¡Buen día, Sole! Ahora sí, para lavar, voy a poner... Mirad qué limpio, ¿eh? Sí. Para lavar, voy a utilizar el pre-lavado. ¡Buen día, padrina! Bueno, para las que habéis entrado ahora, como Sole y la padrina, os digo lo que está haciendo Sonia. Sonia está haciendo unos bombones de avellanas y almendras con chocolate. Ya ha hecho la mezcla, ha puesto en una bandeja de horno con papel chocolate, como si fueran quenés, y ahora está limpiando el TM6 para hacer la siguiente preparación. ¡Perfecto! ¡Qué rico, Sole, ¿verdad? Sole nos pone una carita con la lengüita así hacia afuera, de qué rico. Sí. El Thermomix nos ayuda a hacer muchas preparaciones con chocolate y en Navidad hacemos unos turrones espectaculares con el Thermomix. Además, el chocolate muchas veces lo utilizamos para hacer preparaciones dulces, pero también se puede utilizar en preparaciones caladas. Sí. En nuestros platos, en la picada, cuando añadimos, añadimos una fresilla de chocolate. También tenemos una receta de unos langostinos con chocolate que son espectaculares, espectaculares. El otro día la estuvimos viendo. ¿Te acuerdas que cuando miramos recetas estuvimos viendo? El otro día la estuvimos viendo. Cuando estuvimos mirando recetas, estuvimos viendo recetas de esas de nuestras abuelas y de nuestros familiares que hacían con chocolate, porque en la cocina japonesa hay mucha tradición de añadir chocolate a hacer muchas preparaciones y la verdad es que son espectaculares. Bueno, yo me he tratado. El conejo con chocolate, sí. Es muy importante que ahora este gaso limpio y seco, ¿vale? Así que lo espero un momentín, ya ha acabado. Para asegurarme de que se ha lavado todo, le voy a dar a tope. Esto que he hecho yo ahora con agua, que si lo hacéis con leche tenéis un batido fabuloso, ¿vale? Y ahora ya lo vacío y lo voy a lavar. Venga. Cuéntales lo que vamos a hacer el resto de la semana. Pues espérate que me tengo que centrar, ¿eh? No te creas, ¿eh? Mañana, que ahora mismo no sé lo que vamos a hacer el resto de la semana. Mañana es viernes, te toca a ti. ¿Ah, sí? Vale, pues voy a mi planificador a ver si lo tengo. A la patina y a todas estas mujeres. Exactamente. Mañana hago unos espaguetis a la bongol, dedicados a todas las mamis y a las mamis tías y a todas las matriarchas y mujeres importantes de nuestra familia. Voy a hacer unos espaguetis a la bongol. Bongol es una almeja. Es una receta que tenemos en Kukidu y que yo ya tengo planificada para mañana. Mientras que Sonia acaba de prepararse, os voy a decir lo que necesitáis por si queréis cocinar con nosotros. También está puesto en nuestros perfiles de Instagram, pero vamos a verlo. Mientras tanto, voy a cambiar la cámara. Y lo veis aquí. Necesitamos almejas, necesitamos agua, necesitamos sal gorda, necesitamos plato de ajo, crejil, aceite de oliva, aceite troceado, sal, azúcar, cayena y espagueti. Es una receta fácil, pero rica, rica y que vamos a tardar unos 40 minutos en hacer. Porque la receta nos dice una hora 40, pero no os asustéis porque una hora es el remojo de las almejas para que se quiten la arena. Como siempre, nuestras recetas son de principio a fin y en esta receta nos indica que hay que lavar las almejas y tenerlas en remojo. El sábado. ¿Qué hacemos el sábado? El sábado hacemos que yo hago un free shake y Sonia hace... Mis tortitas de avena y plátano. Exactamente. O sea, dos desayunos. ¿Las almejas tienen que ser frescas? Pues no, no van a ser frescas porque yo voy a ir a comprar las congeladas porque no me va a haber tiempo a ir a la pescadería. Pero igualmente las pondremos en agua, aunque no estén frescas, con la sal para favorecer a que si tienen algo de arenita, pues que se despegue y luego no tengamos esa arenita en el sofrito. Bueno, el domingo, el domingo, Sonia va a hacer... Yo voy a hacer un aperitivo, que son estos rollitos de salmón ahumado con vinagreta templada. Y Sonia va a hacer... ¿Qué hacías tú? Que ya no me acuerdo. El domingo voy a hacer una bebida. Espirituosa o no, depende de lo que queráis. Vale, va a hacer una bebida, es verdad. Y el domingo, vamos a empezar con... A ver, continúa, continúa. Mirad, en el congelador ha sido súper rápido, no sé si voy a ser capaz ahora de darle forma de bola. Me voy a esperar un montón, porque un pelín, porque hay un gran pelín que ya no me ha dado... Ahora están un poquito duras, ¿vale? Me voy a esperar y voy a seguir. Me dice, forme bolitas con la mano y reserve en el congelador mientras prepara la cobertura. Me lo voy a saltar un momento y voy a poner 200 gramos de chocolate negro. Chocolate negro de fundir, ¿eh? Normal y corriente. Del que tengáis. Vamos a tapar con el vaso limpio y seco, ¿eh? Y vamos a pulverizar este chocolate. A rayar. Voy a reservar en un bol. Mirad el chocolate, como lo tengo, rayadísimo, ¿vale? Voy a reservar en un bol. Sí. Tancame la puerta, por favor, cariñate. Pues imaginais, ¿tienes que rayar este chocolate a mano? Pues no. Pues es un suplicio. Rayar ese chocolate a mano es un suplicio. Madre mía, aparte del merdé. Sí. De todo lo que me sucia así todo. Venga, ahora me dice que ponga de este chocolate 140 gramos dentro. Y parece como una absurdidad, porque primero me lo ha hecho sacar todo y ahora me pide 140. Ahora sí explicamos por qué. Venga. Ahí lo tengo. Perfecto. Ah, y la semana que viene tenemos la dieta del DAO. Es verdad. Sí, la semana que viene. Ahora voy a poner 3 minutos 50 grados, velocidad 2, para que se funda este chocolate. Y cuando esté fundido, lo que hago es añadir el resto. ¿Por qué lo hago así? Para que el chocolate luego no quede más brillante. Es una manera de temperar el chocolate. Caliento una cantidad a la temperatura que corresponde, pero luego le añado el chocolate frío. Y lo tempero, ¿no? Viendo de ese tempero. Esto es un proceso que con la máquina es muy sencillo de hacer, pues a mano cuesta bastante más. ¿Vale? Voy a ver si puedo ir haciendo gruitas. Un momento. Voy a ver si las puedo moldear. Y si no, si no hay pequeñas roquitas, ¿eh? O sea, tampoco hay que preocuparse. Porque todavía están un poquito duras. Si tenéis niños en casa, este es el momento de utilizarlos. Ah, pero te están quedando bien, ¿no? Ahora con el calor... Me parece que son un poquito duras, ¿eh? Sí que con el calor de la mano se van... Se van moldeando, pero me cuesta un poquito, ¿eh? Lo que quiero poner en el congelador para luego ir más rápida. Pero la verdad es que tampoco no le hacía falta tanto, tanto frío, ¿eh? ¿Vale? Muy bien. Vamos a mirar... Mira que yo no soy chocolatera, pero me está apeteciendo, ¿eh? Ah, yo sí. Yo sí soy chocolatera. Yo prefiero... Es algo a ti complicante, tú no te preocupes. Yo me acuerdo cuando era más jovencita, todavía lo soy, pero un poco más, que trabajaba en una pastelería, estuve más de tres años trabajando en una pastelería, no directamente en la parte de obrador, sino más fuera en la tienda, como tanta gente, ¿no?, que ha utilizado su tiempo cuando lo estudiaba o cuando tenía libre de los estudios para trabajar en alguna otra cosa. Y la verdad es que aprendí un montón. Aprendí un montón. Me he hecho de envolver canapés, de envolver repostería, de aprender a montar nata, a mano, ¿eh? Sin termomix, todo a mano. Para que luego te llame alguien del equipo y se te corte, ¿verdad? Exacto. Claro, si lo haces a mano, es más difícil que se corte, porque como estás tú dándole a la manimela y te vas parando todo el rato, pero bueno, es cuestión de controlarla. Y ir haciendo. No me voy a hacérselo ahora a la mitad, porque me está costando darle formita y ya me está acabando el tiempo. Así que... Para esta receta yo creo que hay que ajustarse mano de obra con manos chiquititas, ¿eh? Por eso os decía yo que ahora es el momento de utilizar a esos niños, si los tenéis por ahí, o a esos amantes del chocolate que siempre os piden que hagáis cosas y luego no colaboran. Pues oye, no hacen bolitas o no comes. Exacto. Venga, he hecho más o menos la mitad de las que tenía, luego veréis que es mucho más sencillo darles forma. Me han quedado un poco amorfas por la... Pero bueno. Oye, qué viento, ¿no? ¿Qué hace? Por eso os digo mano de obra. La necesitáis. Voy a lavarme las manos. Se va a chupárselas fuera de cámara, ¿eh? Que no se engañe, ¿eh? Claro, mirad. Oh, qué bueno está. No, mentira. No. Vale. Perfecto. Muy bien, ¿veis? No las limpias. Vamos allá. Y ahora me dice, añade el chocolate rallado. Sí, Loli nos pregunta si se puede meter en un molde de silicona para chocolate. Sí, 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 se puede. Lo que pasa es que ahora hay que bañarlas. Entonces, eso ya era nivel dos. Ponerlo en un molde. Hay en unos de los moldes que tengo por aquí preparados. Pero primero hay que hacer el baño de chocolate. Hay que invertir las recetas y no lo quedarán bien. Porque luego tendrías que sacarlas y te va a costar un poquito. Vale, añade el chocolate y ahora remueve. Yo tengo moldes, por ejemplo, de los frutitos. Tengo unos moldes de corazones. Unas de florecita. Este se va mejor así. Y luego unos que son unas estrellitas. ¿Vale? Estos también los podéis utilizar. O si algún día, por ejemplo, queréis hacer las colatinas, podríais coger estos que son más largos. ¿Vale? Yo no voy a hacer hielos con esto porque tenemos sorpresas preparadas para nosotros. Y mañana viernes vamos a hacer una clase por la mañana por Zoom. Y domingo por la tarde vamos a hacer otra por Zoom. ¿Vale? Así que ya estamos montadas también en el carro. La de mañana es una clase de la delegación. donde estaremos todos los agentes comerciales más algunos clientes. No van a poder ser muchos porque no tenemos más plazas. Pero si alguien quiere venir mañana por la mañana a las 12, por favor, que nos lo diga. Porque las plazas son súper limitadas y hay que ir con la invitación. Nos tenemos que enviar un enlace para conectarnos. Pero que nos lo digan por WhatsApp o por email. Porque luego aquí los comentarios no los vemos porque cuando se descarga solo se descarga el vídeo. Y que luego no se vaya a quedar nadie sin su vídeo. Quien quiere sufrir, que nos envíe un mensaje ahora aquí privado para que podamos gestionar esas poquitas plazas que tenemos. Sí, porque de verdad que para mañana vemos muy pocas. Para donde tenemos más es para el domingo. Venga, pues va. ¿Quién se va a apuntar en el domingo? Que tenemos ganas de veros ya a las caras. Lo saco porque me es más cómodo para enseñaros, ¿eh? Pero lo podríais dejarlo dentro. Ven, me dice. Con ayuda de un pincho o palillo, baño las bolitas en el chocolate y déjelas enfriar sobre papel de hornear. A ver, mis pinchos. Ahí. Tengo aquí mi platito. Cojo mi bolita. La pincho. Como están duras, es más fácil. Y a ver si lo puedo hacer así. Y baño. Nos quedaría como una castañita, ¿no? Y baño con chocolate. Sí. Tenéis dos opciones. O los dejáis así tal cual, o los hacéis tipo cake pops. Porque con este baño de chocolate también aguanta, ¿vale? Si no os gusta con tanto exceso, podéis picar un poquito para que caiga. ¿Veis? Se ha caído la gota. Sí. Para que caiga el exceso. No os paséis al picar porque si no os quedáis sin el bombón que se cae. ¿Vale? Yo con este me parece. Y ese hilillo que corre, me voy a poner aquí. Ese hilillo que se ve, si giro el bombón, se viene y se queda pegado. ¡Guau! Muy bien. ¿Tengo aquí? Muy bien. Perfecto. ¿Vale? Yo para que los veáis, los voy a pinchar aquí. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Venga, yo sigo. Me decís a mí que tengo el bolsillo de Doraemon, pero Sonia para verse también de un idó, ¿eh? Y no hace mucho que está en esta casa que está viviendo ahora, ¿eh? O sea, que también de un idó, ¿eh? Pero esto me lo llevé de donde estaba. Ya. Como unos cakepops. Mira, explícanles también, la clase del viernes, pues la explico yo, que la tengo más controlada. Porque es así que cocino yo y Elisabeth, pues estará de espectadora. Es una clase que hemos creado para los clientes de la delegación de Barcelona, en la que hay aforo limitado. Tenemos muy poquitas plazas para invitar, ¿vale? Y, ¿ves? Otro. Y lo que vamos a hacer va a ser un menú de celebración, porque mañana, pues ya está más cerca todavía el Día de la Madre y necesitamos seguir celebrando y dándoos ideas, ¿vale? Eso será para la clase del sábado. Para la clase del domingo, es así que es una clase de nuestro equipo. También la haremos por Zoom. Y en esa tenemos más platos. En esa vamos a hacer cocina de mercado. Ahora hay un montón de productos de temporada, que son los que los payeses nos pueden ofrecer, los pescaderos y los carniceros. Y vamos a aprovechar y vamos a incentivar también la cocina de mercado, ¿vale? La cocina de temporada. Ya la tenemos pensada. Va a haber cosas con fresas, cosas con... Bueno, con diferentes productos. A esa, si queréis venir, también recordad. Va con invitación. No es un proyecto como los que estamos haciendo ahora. Son invitaciones personales. Nos decís a cuál queréis venir. Ah, ¿este veis? Esta era más pequeña y se me ha roto. Así que esta, diferente. Esta va a ser una roquita de chocolate. La he clavado mucho. Era muy pequeña. Y se me abre un montón. Venga, perfecto. Voy. Me lavaba las manos. Venga, voy para allá. Ya está. La del domingo, de verdad, ¿eh? Si queréis venir, decídnoslo por los WhatsApps, por mensaje privado. Porque desde aquí no lo vamos a ver, ¿eh? Porque luego no nos podemos recuperar. Recordad también que tenemos en YouTube. Que tenéis nuestro enlace en nuestra... Recuérdales a qué hora es el domingo. El domingo es a las seis de la tarde. Después de la siesta. ¿Vale? Que así nadie se escapa. Para que así, si quieren cocinar con nosotros en directo, les quede la cena ancha. ¿No? Este también se me ha roto. Porque estos son más chiquititos. Y al clavarles el palillo, me cuesta un poquito más. Y se me ha roto. Pero bueno, nada. Ya veis, ¿no? Cómo se hace. Y ya veis que fácil es también atemperar el chocolate con nada. Rallarlo y atemperarlo con el termomix. ¿Vale? Bombones es una cosa que todavía no habíamos hecho. Y ya veis que es también sencillo de hacer. ¿Vale? Eso, los he preparado como si fueran unos cake pops. Ahora también podríais fundir, por ejemplo, un poquito de chocolate blanco. Y hacerme, pues, tirarlo un poco así a hilo por encima. Y también nos quedarían decorados diferentes. O unas frambuesas, por ejemplo, deshidratadas. O purpurina comestible. Claro. Hay muchas cositas monas. Unos de Pringles, de colores. Hay muchas cositas monas para ponerles. Claro. Y aquí voy a intentar recuperar el otro. Que se me vaya roto. O incluso también almendrita crunchy, de la que ya está caramelizada. O petaceta. Un crocantito, sí. Muy bien. Unas bolitas de peta peta. Más así, pues, podríais poner unas escamas de guindilla o de sal. Esas, esas para mí, esas para mí. Me apunto, me apunto a esas. Esas que se te están ahí rompiendo, que están feitas. A esas les pones guindilla y luego ya, cuando nos podamos ver, me las pasas. Tampoco están tan feitas, ¿eh? Son rocas. No, quiero decir, no, no feitas. Quiero decir que no han quedado redonditas. Sí, Loli nos dice almendrita, granillo feitas, ¿no? Están fantásticas, pero que no están así tan... Muy bien. Estas que están, que no les he dado forma redonda, las puedo untar por arriba, por ejemplo. Y les doy otra formita. ¿Vale? Esto ya a gusto de consumidor. El chocolate hay que intentar no trabajarlo mucho con las manos porque solo con el calor corporal se deshace. Así que si os ayudáis con un par de palillitos, perfecto. Yo tengo unas herramientas para chocolate, pero hoy la verdad es que no las estoy utilizando. Para que veáis que se puede hacer con cualquier cosa. ¿Quién se va a animar a hacer bomboncitos? Todos, ¿verdad? Venga, levantad la mano a ver que se anima. ¿A quién vais a explicarle que estamos haciendo estos talleres? ¿Con quién vais a venir a la clase? ¿Con gente que tenga termomix o con gente que no tenga? Contarnos un poquito. Porque a esta clase, si queréis venir acompañados de algún amigo o amiga que no tenga termomix o que tenga termomix pero no esté atendido, porque hace mucho tiempo que su agente comercial ya no está, iba a decir no está con nosotros, pero queda raro, ¿verdad? Sí. No está en activo. ¿Vale? O con esa persona que siempre me queréis invitar a los show cookings y a las demostraciones y que no puede venir nunca porque siempre está súper ocupada, como es lo normal. Pues venga. Por fin. Que no se tiene que mover de casa. La mayoría de la gente no va a ir a trabajar, así que... El domingo por la tarde lo podéis... Lo podéis invitar, que además tenemos más gente para poder invitar. Miraré, ahora los estoy haciendo distintos, ¿eh? He cogido otra línea de trabajo y ahora los estoy haciendo distintos. La línea resolutiva. Estás en la línea resolutiva ya. Como siempre. Yo empiezo casi como dice la receta, pero ya sabéis que yo luego hago cositas, ¿vale? También para enseñaros un poco, no solo porque así también pienso que aprendéis más, ¿vale? Venga, perfecto. Ha salido muchas, ¿eh? ¿Cuántas, cuántas bonitas? Sí, hay más. Seis, ocho, nueve, diez, once, trece, catorce, quince y tengo más en la nevera, ¿eh? Quince, diecisiete, diecinueve, veintiuna, veintitrés. Veintitrés caprichos para las mujeres, ¿eh? De unido, ¿eh? No está mal, ¿verdad? Mirad, estas que ya empiezan a estar... Luego yo sigo, ¿eh? Con todas las que me quedan. Pero mirad, estas que son tipo roquitas. Ya las voy a poner en un platito. Lo bueno que tiene el chocolate es que enfríen enseguida y luego... Es rápido. Claro. Es un momentín, ¿eh? De verdad. Y si ponéis papel de horno debajo, ya ni se pegan ni nada, ¿eh? Mirad esta. Sí, es verdad. Nuria dice que ella en su trabajo empieza con una idea en su cabeza y al final salen cosas diferentes. Nuria es joyera. A mí me pasa lo mismo. A mí me pasa lo mismo. Si necesitáis que os haga alguien una joya, Nuria hace cosas espectaculares. Mirad. ¿Veis? Estas son mis roquitas. ¡Guau! 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 ¡Guau de chocolate! ¿Vale? Estos ya veis, ¿eh? Ya lo dije, nivel uno, ¿eh? Lo más fácil que se puede hacer. Y estos son los otros. Pues ahora voy a mirar de qué manera los pongo. Se me ha movido el teléfono, lo sé. Sí. Lo sé, lo sé. Es que he quitado la caja que lo aguanta. Pero, porque quiero enseñaros una cosa. Bueno, tú también tienes un trípode en camino, ¿eh? Sí, lo tienes que dar hoy. Sí. ¡Ay! Es muy grande. Voy a buscarlo lo más chiquitito. Este. Ya ves. Es que el que tengo se ha roto, entonces tengo que aguantarlo con una caja. Y eso me está matando, la verdad. Mira, cojo una cajita, la lleno de caramelo, ahora os lo enseño. La lleno de caramelos, ¿vale? Ajá. Y mi cajita me sirve... No te vemos. ¿No me veis? No. Perdón, que me había despistado. Ahora, ahora. Y esta cajita me sirve para poner mis bombones. Luego haré más y la dejaré más bien, ¿vale? Pero siempre tenéis que poner alguna cosita adentro para que se queden aguantados. ¿Veis? Con mi cajita y mi bandejita. ¿Cómo lo veis? Divino. Lo voy a poner así para que se vea mejor. Así mejor, ¿verdad? Sí, perfecto. Ya veis que con cualquier cosita, enseguida tenéis un regalito preparado. Tampoco cuesta tanto tiempo, es muy sencillo de hacer, ¿vale? Si tenéis algún botecito mono, pues yo sigo con mis regalos, ¿vale? Yo me encanta hacer cosas para regalar. Muchas veces hago cosas de repostería y yo luego no me las como. Me gusta hacerlo, pero no me gusta tanto el dulce. Pero este tipo de bombones es muy sencillo. Los niños os pueden ayudar. Si tenéis algún regalo por hacer, esto lo ponéis en una cajita mona o en una bolsita de estas de celofán, con un lacito, tampoco hace falta mucho. Si veis que son muchos para vosotros, pues oye, un par de bombones a cada vecino. Que al fin y al cabo nos estamos soportando aquí todos desde el 12 de marzo. Y cada uno con lo suyo, ¿vale? Así que ya veis, es muy sencillo de hacer. Este es el nivel 1. Nivel 2, haremos alguna cosa con los moldes, ¿vale? A mí me gustan mucho para bombones estos de las florecitas. Estos son para mí los más monos. Pero bueno, no os preocupéis que como el confinamiento, aunque haya fases de desconfinarse, pues todavía nos va a llegar hasta la junio. Por lo que se ve, pues podremos ir haciendo. O sea, que muchos seguiréis teletrabajando y sin poder ir a vuestros lugares habituales de trabajo. Ya no voy a decir normales ni nada, porque es lo habitual. Y ahora lo tenemos todo poco habitual. Ya veis, bomboncito. Y si le ponéis unos sprinkles o algo por encima, parecen cakepots, pero son bombones. Y yo voy a hacer lo que hace siempre Elizabeth. Que es cogerme unos chiquititos. Muy bien. Un saborcito de la pellama es delicioso. Bueno, pues ya sabéis, esta semana acabaremos de hacer la semana de las madres. Mira, tengo una compañera que me está llamando por videollamada, pero que no... Que no, como he puesto solo los... He puesto modo avión, así que afortunadamente no va a pasar nada. Luego la llamo, no sé. Se habrá despistado con las horas de mis directos. Perdón, de nuestros directos. Mañana vamos a hacer lo que os decía Elizabeth, los espaguetis a la bongol. Sábado, desayuno especial. Batido más cortitas. Domingo, aperitivo especial. Tapa, más bebida espirituosa o no. La semana que viene vamos a dedicarla a la comida saludable, a cuidarnos, a nuestro control de peso. Después de todo esto, un poco hay que vigilar, ¿vale? Vamos a estar con una dietista que es cliente de Tertomix, que se llama Monse Alibés y que tiene en la plataforma Kindle, desde que empezó la cuarentena, su libro en abierto. Se llama La dieta de los dados. Es un libro que os recomiendo, se ve súper fácil. Hay un montón de recetas para aplicar la dieta de los dados. Y la vamos a tener la semana que viene con nosotras, explicándonos en qué consiste una alimentación saludable y qué tenemos que hacer para controlar nuestro peso. Y vamos a estar adaptando recetas de su dieta, de su forma de comer saludable al Tertomix. No os lo perdáis porque durante toda la semana vamos a estar haciendo dieta. Vamos a estar intentando controlar nuestro peso. Ya luego si abrís un armario y os cogéis lo que con las patatas y el chocolate, ahí ya nosotras no vamos a hacer. Pero al menos vamos a intentar que las comidas principales sean saludables y adecuadas a una alimentación para controlar el peso. ¿Vale? Pues nada, esta era nuestra propuesta. Son las 12 menos 2. Vamos bien. Yo luego sigo haciendo bombones y soy capaz de no comérmelos todos. O igual lo dejo como crema untable. No lo sé, pero estoy pensando. Porque esto es... ¿Qué? 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 Que Loli es de las mías y te estaba diciendo... Te ha llamado alguien, ¿verdad? No, no, no. A mí no. No. Se oye bajito ahora. Que Loli es de las mías y te estaba diciendo que si a esa primera masa no le podía poner un poquito de cuantro. Claro. Se puede, se puede. Yo como se lo van a comer mis ratillas, pues no le he puesto nada. Pero a mí le podemos poner un poquito de un álbum. Un cuantro, un coñac, un whisky, lo que quiera. Es un poco de licor de café, un licor de chocolate, todos estos. El licor de crema catalana, por ejemplo. También todos estos bebiden rico. ¿Vale? Bueno, pues os esperamos mañana, ya sabéis, hoy con nuestros bombones, mañana con nuestros espaguetis. Mañana cocina Elisabeth. Un beso para todas y todos y nos vemos mañana. Un besito. Dame cinco minutos que me pongo y arreglo un trocito de este bárbaro para ponerme cómoda contigo. Ahora te llamaré, te haré videoconferencia, ¿vale? Venga, que vaya muy bien Loli, que estrenas STM6. Un besito para todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.